El Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío habilitó 10 espacios más para pacientes graves de COVID-19. A la fecha cuenta con 25 camas, informó Juan Luis Mosqueda Gómez, director del Nosocomio. Luego de que el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, anunciara la solicitud a la Federación para ampliar la capacidad en el Hospital Regional de Alta Especialidad y lograr atender a más pacientes de coronavirus, se realizó una ampliación inmediata 25 camas. Sin embargo, 19 espacios hospitalarios ya están ocupados. Como bien lo mencionó el secretario de Salud, habíamos estado últimamente manteniendo una capacidad para atención de 15 pacientes enfermos de COVID-19 y ahora ante la necesidad expresa del estado de más apoyo, pues hemos habilitado 10 camas más para tener 25 espacios de atención COVID-19. Ya los hemos puesto a disposición del secretario y de las otras instituciones de quien se requiera para poder seguir brindando la atención a los pacientes que lo requieran. En esto todos debemos trabajar como equipo, sin duda alguna. El médico especialista adelantó que se mantendrán con 25 camas exclusivas para pacientes con COVID-19, pues de lo contrario mermaría la atención de sus servicios, como cirugías, pacientes con cáncer, trasplantes, entre otros más. Ahorita preferiríamos mantenernos con este margen porque incrementar más la atención de COVID-19 ahí ya nos implicaría limitar atención a otras cuestiones. Y hay que recordar que nuestro hospital es un hospital de alta especialidad cuyas funciones no pueden ser suplidas por otros. Entonces, nosotros, a pesar de habilitar las áreas de COVID-19, hemos mantenido toda la atención de cirugías de alta especialidad, atención de pacientes con cáncer, trasplantes, toda esa actividad. No quisiéramos volver a tener que detener actividades como esas porque, insisto, no pueden suplirse por otros hospitales. Mosqueda Gómez aclaró que desde la reconversión se han atendido derechohabientes del Issste, INSS, pero en mayor medida en apoyo de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Informo para TV4 Noticias, Imelda Solano.